El futuro económico de Nepal, tras el devastador terremoto del 25 de abril, depende de la ayuda financiera que le pueda otorgar la comunidad internacional, ya que el impacto económico de este desastre natural supera el 98% de su Producto Interno Bruto. El vecino más grande es India. Es el país con el mayor número de recursos y la habilidad de hacer algo. Pero, obviamente, la comunidad internacional trabajará por medio de India para llegar a Nepal. Es el único camino realista para llegar ahí. Ellos dependen de India por un gran número de razones, infraestructura, suministro eléctrico, entre otras. Las nuevas tecnologías han permitido a individuos interesados en ayudar a hacerlo desde sus teléfonos celulares, gracias a compañías como Apple, Google y Facebook, que estableció una página para realizar donaciones por medio de PayPal y tarjetas de crédito. El Fondo Monetario Internacional, que ha trabajado de cerca con gobiernos afectados por desastres naturales como Haití y Filipinas, considera que Nepal es un buen candidato para el programa de financiación rápida o el nuevo programa de contención de catástrofes y alivio de deudas. Nos estaremos enfocando en los esfuerzos de reconstrucción a medio y largo plazo con el total del apoyo de la comunidad internacional. Este es normalmente el momento en que el Fondo Monetario Internacional provee fondos de emergencia, apoyo de presupuesto y asistencia técnica para lo que se necesite, y como lo hemos hecho en el pasado durante un gran número de desastres naturales. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.